Música Los dominicos que vinieron a la isla española estuvieron dependiendo de la tradición de España durante un lazo de cuatro años a los cuatro años quedaron incorporados a la entonces creada provincia de Andalucía o de Bética de manera que ya los religiosos quedaron integrados en esta provincia nueva que tenía aires nuevos en todas sus manifestaciones En 1518 ya los frailes de la española pensaron en hacer provincia independiente o sea provincia autónoma no dependiente de la provincia de Andalucía en España pero el capítulo general presidido por el entonces ya maestro de la orden franquía de Loaiza rechazó esta petición por considerar primero que era demasiado pronto la erección en una provincia cuando no tenía nada más que un solo convento como era el de Santo Domingo ya que el de Santiago de los Caballeros aquel año había terminado y en segundo lugar que casi todos los frailes eran demasiado jóvenes y aún no tenían la madurez necesaria para todo lo que significaba un constituir una provincia habrá que esperar pues hasta el año 1530 en 1530 fray Tomás de Berlang acompañado de fray Antonio Montesino se dirige a Roma y en el capítulo general que entonces allí tuvo lugar pidieron la erección de esta vicaría dependiente de la provincia de Bética o Andalucía en provincia propia el capítulo accedió y se constituyó la provincia de Santa Cruz de las Indias la primera provincia dominica en el nuevo mundo como primer provincial se usó a Faitamar de Berlanga religioso que aparte de sus dotes como organizador había sido el que trajo al nuevo mundo el plátano que había de ser en adelante como una de las fuentes alimenticias del pueblo sencillo y humilde además tenía un interés grande por todo lo que se requiriera al cultivo de plantas que él traía de España y cuando se pensó en poner un nuevo obispo para tierra firme los ojos del rey Carlos I se fijaron en él y desdichadamente no le dejó terminar el provincia de Abato y hubo de ir a ser de obispo a lo que hoy es Panamá allí fue el primero que tuvo la intuición de lo que sería en el futuro el canal de Panamá y por eso le decía al emperador que si se lograra verdaderamente hacer navegable todo el río Chagre en un minuto tendría de costa a costa el pasaje fácil para todos aquellos que iban desde el viejo mundo al nuevo en las partes de Bogotá de Colombia y de Perú Fray Tomás de Berlanga pues es el primer provincial de Santa Cruz de Incia después vino otro provincial que fue el que impulsó la creación de la universidad primera y del nuevo mundo ya que el regente primero que aquí se tuvo fue Fray Tomás de San Martín futuro creador de la universidad de San Marcos de Lula él estuvo aquí desde 1532 a 1538 de manera que tuvo la primera cátedra dotada por un canón y rodela catedral para explicar la teología moral pasados esos seis años él marchó al Perú donde había como más horizontes mucha más mucha más actividad en todos los sentidos para difundir el evangelio y dejó estas tierras de con yo diría con un recuerdo muy provechoso hasta tal punto que le llamaron siempre el regente como dice muy bien un cronista antiguo no porque lo fuese también en Perú sino porque lo había sido en la isla española como dice a toda la y